Después de mucho tiempo de estar aterrorizando al centro y norte del Valle del Cauca, las autoridades lograron capturar a Óscar Darío Restrepo, alias Porrón, presunto líder de la banda delincuencial Los Rastrojos, quien tenía orden de captura por los delitos de concierto para delinquir, secuestro y homicidio. Según informó la Policía Nacional, la captura se logró en el municipio de Jamundí, en la vereda Potreritos. Durante la operación también fueron capturados dos escoltas personales del delincuente. El comandante de la Policía Nacional, General Rodolfo Palomino, dijo que ese es un golpe contundente a la criminalidad. ...de bandido a Óscar Darío Restrepo, cuando quedó toda suerte de actos criminales, no solamente asesinatos, responsables de desplazamientos forzados, responsables de concierto para delinquir, habiendo instigado la realización de una serie de actos, incluso hasta el terror, porque presionaba a sus víctimas con la excepción de artefasis presenciales. Finalmente ha sido capturado este bandido. Es una buena noticia, repito, no solamente para el corazón del valle, sino para todo el departamento y el país. Alias Porrón, de 31 años de edad, tiene tres órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir, secuestro y homicidio. Las autoridades lo incluyeron desde el 2012 en el cartel de los más buscados, en el que ofrecieron por información de su paradero 400 millones de pesos. El pasado 26 de enero la policía logró la detención de Alias Pipe, segundo al mando en la estructura criminal de Porrón. Alias Pipe sería el encargado de cobrar las extorsiones a los comerciantes y de intimidar al futbolista Faustino Altino Asprilla, quien denunció en diciembre de 2014 que estaba siendo extorsionado. Estaría vinculado con por lo menos 50 asesinatos registrados en el centro y norte del valle. Este hombre ascendió a la organización delictiva luego de que en agosto de 2014 fuera hallado el cadáver de Alias El Cabo, quien fue asesinado y encontrado en el río Cauca, en Andalucía. El pasado 3 de febrero fue capturada a Alias Mini, quien se encargaba de manejar las finanzas de la estructura criminal y el tráfico de estupefacientes. Esta mujer fue detenida en Tuluá y se le imputaron los delitos de concierto para delinquir y extorsión.